Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 36 y esta vez y de ahí así nos enfrentamos a X5E como ustedes pueden ver les enseñe los luchadores que están en blacklisted o sea que no se pueden utilizar los cuales son Hércules y Antorcha y aparte pues en las ligas de grado 1 y grado 2 creo podemos banear 3 luchadores más entonces son un total de 5 luchadores esta alianza nos baneó a Apocalipsis, Fantasma y Spider-Man 99 que son los luchadores más comunes que van a ser baneados esta temporada y pues me tocó llevar en este camino a Void, Cosmic Horse Rider y Corvus tenía unas peleas muy muy interesantes sobre todo el jefe chavos vaya vaya que se van a ir para atrás y bueno me tocaba el camino 7 en la primera sección me tocaba este Mephisto y déjenme decirles que este Mephisto me tenía un poco preocupado de hecho originalmente me había mandado con prelucha de Magneto Blanco pero pues al final decidí darle sin la prelucha y bueno chavos antes de comenzar con la pelea pues les recuerdo que si no han dejado su like piquenle al botón, suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora si comencemos con la primera pelea chavos la primera pelea como les había mencionado Mephisto en este nodo tengo que tener cuidado porque cuando le aplique una desventaja se la va a purificar y va a ganar casi casi una barra de poder aparte en este nodo el costo del poder es en un 50% entonces si él utiliza especial 2 va a conseguir una barra de poder de vuelta entonces va a ser un problemón sobre todo con Mephisto dado que cuando activa su aura pues saben que tiene una copia de poder hasta que esta expire entonces cuál era mi estrategia aquí conseguir la desventaja de petrificar ok me tenía casi arrinconado estaba tratando de mantener la pelea aquí bloqueé enteramente su especial 2 dije ok es inevitable que él consiga su especial 3 entonces lo noqueé por lo que él ganó una desventaja de plasma perdón ganó una desventaja de plasma y pues al final se iba a curar un poco no me tenía preocupado el especial 3 pues el especial 3 de Mephisto no es tan dañino de hecho perdí como 30% de vida pero pues no me preocupaba porque era de los primeros nodos en estos nodos no suelen tener tanto daño como en otros y pues una vez ya el petrificar estaba activo como ustedes pueden ver pues ya estaba super controlada la pelea ¿por qué? porque Mephisto no va a ganar poder con su aura de incineración no va a... ¿cómo se llama? no va a hacerme daño porque pues Void es inmune a incineración por eso Void es una muy buena opción contra Mephisto a pesar de que Void no es un atacante del nodo global entonces daño enfermizo creo que se llama el nodo global en español entonces si al final como ustedes pueden ver no lo estoy noqueando para nada porque así es como funciona este nodo en este nodo tú si noqueas a un luchador que se beneficia de este nodo global pues se van a terminar curando hasta un 80% del daño recibido dependiendo de cómo se maneje la situación ¿no? de qué... de qué es lo que hagas por eso es que en esta pelea pues una vez yo tenía los petrificar activos en el Mephisto lo único que hice es golpearlo y pues dejar que igual mis desventajas vayan haciendo de las suyas y pues bueno fue una pelea un poco larga les digo pero pues segura una pelea lenta pero segura en este punto de la guerra íbamos muy parejos entonces no queríamos cajetearla y bueno aquí nos potenciamos porque no tanto por esta pelea sino por la que seguía ¿ok? entonces la estrategia con Cosmigos Rider una vez inicias con pote una barra de poder pues prácticamente nada más terminar con golpe débil para conseguir el acopio de poder y una vez consigues las dos barras de poder pues siempre y cuando no hagas destreza ya se acabó ustedes saben que Cosmigos Rider así es como funciona es un cheat code prácticamente tiras un especial 2 y para que puedas perder una pelea es complicado es complicado y bueno ese Terrax en el no debilificar lo bajamos sin problema alguno creo que nunca nos hemos muerto con Cosmigos Rider ahí utilizándolo contra Terrax entonces estaba muy seguro y bueno para esta pelea chavos es que estaba yo un poco preocupado porque vean Corvus 0 misiones domino creo que era domino rango 3 solamente pero pues dije vamos a darle tenía el pote de una barra de poder entonces dije bueno voy a poder hacer especial 2 back to back yo creo y aquí consigue su carga de fortunio elude por suerte mía para fortuna mía ¿por qué? porque ¿qué es lo que hice a continuación? cambié drásticamente mi estrategia aquí ya no tiré mi especial 2 tiré mi golpe fuerte sacrificé unas cargas de Corvus pero conseguí la crueldad y obviamente conseguí mi daño aumentado y vean nada más ese especial 2 me llevó directamente al especial 3 y listo nos bajamos a esa domino y no solamente conseguimos una misión sino que conseguimos 2 y bueno en la siguiente pelea nos tocaba bajarnos a este blade originalmente no me tocaba mencionarlo pero como vi que había conseguido 2 misiones dije ¿sabes qué? me lo voy a bajar porque de hecho mi compañero que le tocaba al blade no estaba tan seguro de la pelea originalmente y de hecho cambió a su equipo porque específicamente para esta pelea pero pues al final dije ¿sabes qué? si me lo llego a bajar yo estaba un poco preocupado en el sentido de que cuando no quedas a blade pues obviamente se va a curar pero vean nada más o sea Corvus un especial 2 fue suficiente para que se muriera ese ese blade y bueno ni siquiera el nodo global se llegó a activar entonces bueno me sirve ¿no? en la siguiente pelea chavos me tocaba Penny Parker en esta pelea fui un poco más lento y les voy a explicar por qué como ustedes se fijan anteriormente en otras guerras ustedes me podían haber visto que utilizaba aquí pote de una barra de poder pero me fijé en la puntuación de cómo íbamos y íbamos ganando por muchísima diferencia ya muchísima diferencia entonces dije ¿sabes qué? creo que ya estamos en este punto en el que pues no queremos gastar tantos créditos de alianza pues tenemos que saber dónde utilizar potenciadores de 3 minutos y dónde no dónde es necesario dónde no y pues bueno yo ya sabía que contra esta Penny no lo iba a necesitar y bueno estaba yo intentando conseguir dos barras de poder pero pues consiguió su protocolo arácnido entonces me empezó a poner una desventaja de quema poderes y pues no conseguí mi especial 2 pero pues al final a puros golpes macizos de Corvus se terminó muriendo combinado con un especial 1 y bajamos a esa Penny sin problema alguno en el nuevo 55 y ahora sí chavos cambiamos maestrías porque nos tocaba la pelea más importante de esta guerra para mí ojo no lo hagan en casa aviso yo lo hice porque yo dije yo creo que Void puede funcionar ok bueno esta es una pelea muy larga chavos déjenme decirles pero en teoría debería funcionar ok recuerden Doom es un luchador que se beneficia del nodo global entonces se va a curar si yo lo noqueo cuál era mi estrategia de aquí tratar de conseguir la desventaja de petrificar lo más rápido posible como ustedes pudieron ver al inicio mis compañeros me pusieron pre luchas de Mr. Fantástico por lo cual tenía petrificar activo pero como vi que se activó un segundo petrificar dije ok de aquí soy no voy a noquearlo para nada y voy sinceramente solamente a conseguir directamente el especial 3 para así no noquearlo ¿por qué? porque el especial 3 de cualquier luchador que no se beneficia del nodo global de ataque no cuenta como noqueo entonces no va a activar ninguna desventaja que va a terminar curando al Dr. Doom como ustedes pudieron ver ahí cometí al principio un pequeño error de que yo sinceramente se los digo desde lo más profundo de mi kokoro que intenté eludir ese especial 2 pero pues al final me terminó golpeando todo en defensa y vieron que perdí 50% de vida luego luego comenzando la pelea entonces aquí yo dije bueno sabes que vamos a tratar de controlar la pelea dije minuto y medio ha pasado la pelea ya le bajamos 20% pero no es mucho de hecho si se ponen a sacar cuentas no es mucho que le he bajado de vida pero eso es porque al principio de la pelea no le quitas tanta vida porque no aplicas tantas desventajas ojo si quieren utilizar a Void contra Dr. Doom en este nodo de una vez se los digo tiene que ser su Void tiene que estar por 200 si no no va a funcionar chavos y ustedes van a ver el por qué porque vean nada más han pasado ya prácticamente dos minutos ya le he bajado un poquito más de vida el Fear of the Void está activo entonces yo dije bueno tengo que conseguir mi especial 3 y tirarlo cuando el Fear of the Void esté activo para hacer un poquito más de daño entonces aquí estoy tratando de baitear para que tire su especial 1 me he acostumbrado tanto a ludir sus especiales que ya no me preocupa eludir el especial 1 ya casi casi me sé el timing al 100% y digo casi casi porque en ocasiones si me llega a golpear entonces aquí tiramos nuevamente el segundo especial 3 de la pelea y ya lo tenemos casi a la mitad de vida vieron ha pasado un minuto y ya le bajamos poco más de 30% entonces la pelea va va muy bien va muy bien estaba yo bien seguro no he perdido mucha vida después del pequeño tropiezo que tuve al inicio que bloquee ese especial 2 tenemos 41% de vida al final podría decirse que incluso terminé beneficiándome un poco de eso porque abajo del 50% recuerden que tengo la maestría de coraje activa aunque sea un puntito pero eso aumenta un poco mi daño y vean al final no le revierto la regeneración al 100% pero pues como tengo desesperación igual y le hago algo de se cura menos de lo que le hago daño con las desventajas también active la maestría de resonancia que hay cierta probabilidad de activarle una desventaja de debilidad que al final pues como es una desventaja cuenta como daño en el tiempo para las habilidades de void y bueno ya lo tenemos al 30% comencé a bloquear bastantes golpes como ustedes pudieron ver estuve tratando de de pelear un poco más seguro a pesar de que hacía parry en sus golpes vieron cuánta vida perdía eso se debe a que como ustedes saben doctor doom tiene una penetración de bloqueo brutal por más que hagas parada aún así el daño que él te hace por su penetración de bloqueo es bestial y bueno aquí intenté interceptar con golpe débil no se dejó no cometan el error de que si no se deja interceptar con golpe débil corran y le golpeen porque te va a hacer parada así es como funciona la inteligencia de la computadora y bueno aquí tiré mi especial 3 nuevamente porque ya tenía el fear of the boy también y bueno él está 14% yo a 18 que puede salir mal no que puede salir mal notense en el tiempo de lo que hemos estado platicando quedan 30 segundos en la pelea 8% ese doctor doom ay 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 se logrará o no se logrará la hazaña ay 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 estaba un poco nervioso al eludir ese especial 1 y justamente aquí se muere faltando 18 segundos en la pelea chavos logramos bajarnos a ese doctor doom rango 4 les digo como les dije en el inicio de la pelea no lo recomiendo si tienen alguna mejor opción háganlo obviamente nosotros no mandamos apocalipsis no mandamos a spiderman 99 no mandamos a fantasma porque todos esos luchadores están baneados recuerden esta temporada iba a ser super super interesante porque porque ya no son solo tres baneos son cinco entonces el margen de los luchadores que puedes llegar a utilizar se ha reducido considerablemente sobre todo luchadores que se utilizan mucho en guerra y que son muy pero muy buenos entonces ahora sí que depende mucho de las asignaciones que se hagan muy buenas asignaciones en la guerra porque posiblemente en muchas guerras las bajas se inflen un poco un poco más de lo normal de hecho nosotros llevamos cuatro bajas en el momento que estoy grabando este video pero al menos mi grupo terminamos con cero hicimos la primera guerra donut nos llevamos comenzamos con el pie derecho muy pero muy bien unos pequeños errores en el grupo 1 y el grupo 2 pero yo creo que se pueden corregir la verdad fue una muy buena guerra esperemos ya no morir más en los 17 nodos que quedan solamente unos cuantos nodos en el grupo 1 el grupo 2 ya terminó y pues recuerdan que les había mencionado que TCN y GT40 se estaban enfrentando pues bueno al parecer al parecer no no tengo la completa información obviamente pero creo que GT40 va a perder entonces creo que pues obviamente este era el mejor escenario posible para nosotros porque obviamente GT40 es la alianza más fuerte en la actualidad entonces y los actuales campeones entonces si ellos perdieron hay mucha posibilidad de poder hacernos de este primer lugar sobre todo porque son solamente nueve guerras en esta temporada y pues TCN ustedes saben que tienen muchísima fama de ser doqueados en muchas temporadas porque pues pilotean mucho entonces así que chavos vamos a ver cómo concluye esta temporada aunque es el inicio ¿no? agarren sus palomitas porque esta temporada va a estar súper interesante muchas peleas muy diferentes de hecho esperen la guerra de la alianza pequeña porque también tengo unas peleas muy interesantes muy diferentes y créanme que les va a encantar así que pues bueno yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye